que dice don falconi anda el gaucho falconi por acá los saludamos se ha venido de bueno como todo gaucho con sombrero alpargata bombacha la camisa y el escudo de chajarí y la bandera de chajarí la bandera de chajarí acá con la mano en la mano yo los colores pero que bien tiró las patas pero bueno acá andamos y con alpargatas negras como debes un gaucho no de esos colores exactamente no no acá acá bien gaucho como le va amigo todo bien chefe bien 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 viene a dedicarle yo unos versos al aniversario de chajarí y trajo la guitarra veo no si va a ser pero por supuesto la varga escuche como suena yo no puedo dejar tocarla porque me quedo como un tic venía caminando en el caballo venía así decir que éste ya conoce el camino si no bueno entonces hoy aniversario de chajarí que tiene para decirnos que tiene para decirnos a los vecinos de la ciudad don falcone y bueno bueno escuche a ver escuche escuche dale más potencia al micrófono de la guitarra más vale pero qué sonidita chajarí hoy cumpleaños y se festeja lo grande chajarí hoy cumpleaños y se festeja lo grande nos hacemos los boludos y que salga alta clandes esa esa varón mire como le aplaude la gente gracias gracias me debo a mi público sería lindo una gran fiesta no pero que le parece pero no falcone no se puede no se puede hay restricciones del gobierno falcone no se puede hacer fiesta por el aniversario de chajarí lamentablemente no se puede hacer una mierda mire capaz que el gobierno diga que no no pero nadie le hace caso la verga y si no si no mire escuche lo que tengo para cantarla a ver a ver ahí va usted dice que el gobierno no permite fiesta alguna no no usted dice que el gobierno no permite fiesta alguna sin embargo el pedro hace alto show con las vacunas ¡buena! el pedrito viejo ¡ah! ¡eh! ya varón tiene razón tiene razón falcone pero ya que no se puede festejar nosotros capaz que el show pero nosotros no podemos hacer nada no sé se puede hacer por ejemplo que la policía tenga contemplación ahora y por ser el aniversario de chajarí una caravana alusiva por ejemplo una caravana dando la tradicional vuelta al perro ¡ah! ahí Burquiza, Sarmiento después Salvarrey sí, 3 de febrero, 9 de julio después de Nueva Urquiza ¡ya! y nos dejen hacer una caravana la vuelta al perro como para festejar el aniversario de chajarí todos nuestros autos sin bajarnos sin acercarnos nada a paso de hombre a paso de hombre sí y bueno ya que mencionó al perro precisamente díjeme que le cante lo siguiente ¡ah! a ver a ver qué tiene para cantar ahí va ya que habló de vuelta el perro sí con este aporte me sumo ya que habló de vuelta el perro con este aporte me sumo allá en calle Lombardía ¿qué hay? están los perros traga humo ¡pobre Gitton! pasan los autos ni ladrar pueden venir los ven ¡ah! ¡ah! bueno pero volvimos al aniversario de chajarí ¿usted cree que a ver cree que que la gente que está lejos ¿dónde me siguió? ¡dejo de chajarí! ¡pá allá! ¡pá allá! Carolina es la y la y la ¿qué seguidora es la la bataraza? ¡claro! bueno y la otra también es que esa anda a enamorar al caballo y lo siguen el caballo se hace boludo mire mira para el lado ¿qué tiene la agregación en su chacra? y también este está contrabando ahí quedó el último circo que vino me siguen los bichos ¿qué va a hacer? el alefante allá del arca en Rimir de Concordia se escapa bueno pero a ver volviendo al aniversario de chajarí ajá ¿usted cree que la gente que está lejos de chajarí extraña estos pagos de un día como hoy? pero claro que sí hombre ¿sí? si me acaba de llegar una misiva precisamente de alguien que está lejos del pago ¿ah sí? sí escuche a ver a ver a ver escuche desde lejos a la distancia a chajarí felicito desde lejos a la distancia a chajarí felicito saludo desde estos pagos de Santa Fe manda el chito bueno Falcone por último porque se nos está entrando a llenar de de animalia acá en el estudio guardá con el pulpo mija está midiendo para la parrilla correte ¿qué mierda? hasta un chapo es todo mire el burro cuidado con el burro tengan cuidado si se les cae algo al piso no se agache juntenlo con las piernas otro día se estuvieron midiendo con los senegaleses se estuvo midiendo con los senegaleses salió asustado no quiere acercarse más sobre todo al del chino acá en la urquilla no va más bueno Falcone por último hoy también es el día dejen de hacer esas cosas que estos después aprenden vio que la vaca se fue cuando le dije lo de la parrilla por dios bueno hoy también es el día de los jardines de infancia Falcone ¿qué puede decirnos al respecto? y bueno le digo esto cantándole por supuesto muy bien a ver a la maestra jardinera mi saludo y mi apoyo a la maestra jardinera mi saludo y mi apoyo yo también tengo un jardín así y están lindos sus cogollos ahora entiendo por qué están así los animales exactamente le estoy secando alguno después les traigo si quieren pero para después del programa porque llegan a fumar antes con las boludeces que dicen ustedes frescos son imagínense fumados bueno a ver vamos saliendo de a uno a ver soltá ese vino soltá ese vino que para regalar vamos mija no se acerque a estos muchachos la van a hacer la van a carniar vaya a hacer mija vaya don falcón bueno feliz cumpleaños homenajeando a chacarí 19 horas por favor repa mierda de lo que hicieron se asustaron nos vieron la gachilla no se acerque por favor caral ¡Gracias!